Una cosa es hacer un sistema de ventas y otra cosa es hacer una RPA. Las habilidades se pueden extrapolar, pero el objetivo es distinto. Nos duelen a los DTI, va a pasar de moda, va a dejar de ser relevante. Lo que no va a dejar de ser relevante va a ser cómo hacer proyectos RPA, van a seguir. Muchísimas gracias Aldo por compartir estos minutos con nosotros en el DMC Podcast. El día de hoy tenemos como invitado a Aldo Salazar. Él es un experto en el mundo de RPAs. Tiene mucha experiencia a nivel nacional y a nivel latinoamericano desarrollando sistemas de automatización. Así que, bienvenido Aldo. A mucho gusto Yoni, gracias por la invitación. Como bien dices, soy Aldo Ernesto Salazar Lavado. Y participo en proyectos de RPA de allá desde hace cinco años. Primeramente en Perú y luego ahora tengo la oportunidad de trabajar con una consultora latinoamericana. Y me ha llevado la grata sorpresa que entre las personas de Latinoamérica nos parecemos más de lo que creíamos. Trabajamos muy bien juntos. Buenísimo Aldo, ¿trabajas en Perú para diversos proyectos de Latinoamérica? Sí, es una consultora latinoamericana llamada T-Soft y pertenezco al COI RPA, que es un centro de excelencia de operaciones. Allí tenemos clientes de diversos países de Latinoamérica. Cuéntanos, para los que no entienden mucho acerca de los RPAs, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de RPAs? Bien, miren, RPA, sus siglas en inglés es Robotic, Progress Automation. En español es Automatización Robótica de Procesos. Automatización de Procesos Automatizada. Hay diversos sinónimos, pero es básicamente relevar a alguien de una tarea repetitiva y aburrida. El clásico ejemplo es aquella persona que ingresa los datos a un sistema, puede ser SAP. De un Excel los pasa uno por uno un formulario. Un robot puede hacer eso, un robot de RPA. Lee el Excel, sube la información a un SAP, por ejemplo, y graba. Pero eso no es tan relevante, sí, si es que esa información es la planilla de la empresa, si esa información es una factura de 10 mil dólares por lo menos cada factura, se dan cuenta que la tarea repetitiva cobra relevancia en base a qué tanto valor aporte a la organización. Entonces, los RPAs llegaron para que la gente se deshaga de esa tarea repetitiva y se enfoque en generar nuevos clientes, ver nuevas estrategias. De esa zona RPA. Excelente. ¿Y qué tipo de empresas o en qué áreas son mucho más requeridas este tipo de aplicaciones o este tipo de desarrollos? Bien, miren, lo que pasa en general en el mundo de TI, en el mundo de sistemas, es que todo lo nuevo que viene llegando, primero lo toman las empresas de banca y seguros. Más financieramente, más fuertes. Entonces, ellos empezaron en el 2007, 2008, inclusive en Perú y Latinoamérica. Banco, Scotiabank, BCP. Luego vinieron los seguros, MAFRE, sucesivamente. Ahora, en el 2024, ya llegaron las empresas industriales al sector retail. El retail ahora ya es un común denominador. Todo lugar en donde relevar a una persona de su proceso manual y repetitivo es lucrativo, es decir, el ROI lo justifica, allí puede aplicarse. Y son procesos de la empresa, recursos humanos, finanzas, todas las empresas tienen finanzas, sí. Todas las empresas tienen recursos humanos, sí. En todas las empresas, ¿será rentable poner un robot que haga la planilla? Depende. Si hay empresas que tienen mucho personal que entra y sale, hay su modelo de negocio, allí puede ser rentable. Hay empresas donde su planilla nunca cambia, cambia uno cada año, allí no será rentable, allí de repente vamos al área de finanzas. Son generalmente recursos humanos y finanzas. En esas dos áreas, no importa la relevancia de la empresa, se puede aplicar una RPA. ¿De qué depende si es rentable aplicarlo? Eso siempre depende. Interesante. En todo caso, son empresas que tienen procesos muy repetitivos. Regularmente son empresas que heredan procesos que vienen desde hace mucho tiempo, en el cual las personas están encargadas y los RPA, digamos, que pueden automatizar y dejar la carga mucho más ligera de ese trabajo. Sí, miren, hubo un ejemplo que yo lo tomo siempre. En la pandemia, nos recordaremos que se liberó el dinero a las FP de las personas. En Perú al menos fue así, todos ya. Ninguna FP estaba preparada para hacer eso. No había tiempo para cambiar los sistemas. Lo que somos sistemas entenderemos. Anda, cambia la base de datos, cambia el API, cambia nuestro procedure. No hay tiempo, pusieron robots para ello. Lo hicieron casi de emergencia y los robots a que ahora trabajaban en la madrugada. La gente no trabaja en la madrugada, robots sí. Si se equivocaba, podría ser un 70-30, pero ese 30 es mejor hacer 30 que 100, ¿verdad? Entonces, allí también interviene el RPA, cuando hay una premura del tiempo. Porque el desarrollo de robots es más rápido que desarrollar un software normalito, por así decirlo, un software normal como un sistema de ventas, un sistema de logística, es más rápido. Porque descansa sobre el sistema que ya existe. Y los que desarrollamos ello, ya tenemos ciertas librerías que reutilizamos, nos comunicamos entre nosotros. Es por ello la importancia de tener una empresa especializada en esto que te adhesora. Lo hacen más rápido, lo hacen mejor, te da tajos. Digamos que un RPA es una aplicación y ¿cuáles serían las diferencias de desarrollar un RPA? Ya lo mencionaste, puede ser en un corto tiempo. ¿Y cuáles serían las otras diferencias de desarrollar RPAs versus los sistemas o software, digamos, que tradicional? Ah, miren, por ejemplo, hay un caso, inclusive hubo una tesis al respecto, una tesis de maestría de ingeniería de sistemas. Allí lo que pasa es que tenemos tareas automatizadas para dar mantenimiento a un servidor. Lo puedes hacer tú como persona o puedes modificar el software que está allí dentro para que las tareas sean más fáciles. O sea, que con un clic en el sistema este que mantiene el servidor se hagan todas las tareas. La otra opción es no modificar nada de ese servidor y hacer un RPA que haga esas tareas. No con clic, con muchos clics, pero con un solo clic para la persona. Es más, ni siquiera con la persona, que esté calendarizado. Todos los martes a las 9 de la mañana van a darle el estatus nuevo a los correos de todos los empleados. Ya el robot entra y hace todo lo que haría una persona. ¿De qué va a depender? ¿Qué tan rápido quieres que se haga? ¿Quieres que se haga rápido? ¿Quieres que se trabaje de madrugada el bot? Sí, entonces te conviene RPA. Si no estás muy apurado en que esto se haga, no es relevante, no hay muchas actividades que hacer, o sea, no hay muchos empleados al cual cambiar el estatus de su correo, no hagas RPA y manténlo manual o en el tiempo que le sobre al desarrollador, que actualice el sistema del servidor para que lo hagan. Actualmente yo lo que vengo viendo es que en las áreas en donde hay retorno de inversión, hay RPA, de todas maneras. Finanzas es el área quizás por excelencia donde empiezan RPAs. Ahí el ejemplo es este. ¿Hago asientos contables a mano o los hace un robot? Que lo haga un robot. Porque modificar el SAP, por ejemplo, suele ser costoso. Mejor hago un robot que lo haga. Ahora, ser robot requiere que tú como empresa o dueño de negocio participes activamente. Es como, es un trabajo en conjunto. No es ya, bueno, tú verás lo que haces. Ahí hay que invertir tiempo, hay que invertir dinero, pero a lo largo es mejor. El retorno de inversión es rápido. No tienes que esperar tanto tiempo para ver el dinero. ¿Y qué se necesitaría para poder aprender a desarrollar justamente estos robots? ¿Qué conocimiento previo se necesita? Cualquiera podría ser un RPA. Hablabas de áreas de finanzas, de recursos humanos, donde regularmente no hay mucho perfil técnico o de TI en estas áreas. Entonces, ¿qué tipo de conocimiento se necesitaría previamente para desarrollar un robot? Sí, miren, es una buena pregunta porque me da pie para mencionar de dónde nació el RPA. El RPA nació no del área de sistemas de TI, sino del área de procesos. Ellos son los sponsors de los RPAs. No nació en TI. Tan es así de que ahora hay empresas muy, muy grandes como BSP, en donde todo lo que es RPA e innovación no está gobernado por desarrollo software, está gobernado por el área de mejora de procesos. Entonces, ¿quiénes son los que pueden liderar los, lo he visto, quiénes lideran los proyectos RPA? Son generalmente ingenieros industriales, contadores, porque entienden de procesos. O sea, un proceso contable es un proceso. Un proceso de recursos humanos es un proceso. Entienden de etapas, entradas y salidas, claro que lo entienden. Quizás no puedan entrar a programar de manera tan rápida, pero sí lo entienden. Entonces, ¿qué se necesita? En primer lugar, pensar en procesos. En segundo lugar, saber bien de qué va el proceso. Y en tercer lugar, haber hecho una macro de Excel. ¿Así de fácil? Sí, porque sinceramente los softwares que se utilizan para construir RPA son low-code. Quiere decir que no son como Java, no son como si... Todas estas cosas que estoy hablando son cosas de desarrollo de software duro. No de desarrollo de software duro. Es más suave, es más leve. Es por ello que hay muchos contadores que he conocido, que están trabajando sus propios proyectos. Hay muchos psicólogos que también están trabajando sus propios proyectos porque les consume mucho tiempo a ellos. Pero cuando eso se lleva ya a una escala corporativa, allí si necesitas el músculo, sinceramente, de la gente que, como yo en mi caso, llevamos la industria del software 12 años o 13 años, ¿qué lo va a hacer más rápido? No va a entender tu proceso, pero se lo vas a contar tú. Entonces, él lo va a llevar a buen puerto. Y es en esa sinergia en donde se genera el crecimiento para todos. Porque, te quiero decir una confesión, yo antes de entrar al mundo de RPA no era tan relevante la industria del software porque había muchas personas. Y era tanta la oferta que cuando entré al mundo de RPA me di cuenta que ciertas habilidades que poseemos muchas personas en TI, como son llevarse bien con las personas, habilidades blandas, llevar a procesos, eran requeridos en esta industria. Entonces, yo les digo a todas las personas que están pensando en ver si entran a RPA, hay aún mucho espacio. Hay aún muchos proyectos donde tus habilidades relevantes como son quizás no sean tan rentables. ¿Dónde están? Aquí pueden ser muy rentables. Lo he visto en mí de primera mano y en colegas que siguen ingresando. No solamente juniors, sino también seniors, gente del mundo del desarrollo del software que entra por acá y se queda. Hay gente que viene del hardware, también se queda por acá. Es eso. Interesante reflexión la que comenta Saldo. Y esto en general para, digamos que para todas las profesiones, uno tiene que encontrar sus fortalezas, sus habilidades y poder calzarlas directamente a solucionar un problema de negocio o solucionar una problemática que tiene la organización o la corporación. Entonces, es súper relevante lo que comentas. Y en tu caso, ¿cómo fue este paso de estar desarrollando software, digamos que de manera tradicional, hacia abordar mucho más temas de RPA y convertirte mucho más en experto en este mundo? Bien, como les mencioné, en mi caso hay un factor suerte, también hay un factor de esfuerzo. El factor suerte fue el siguiente. Yo estaba trabajando en una consultora, Cambia, que tenía un contrato con Interbank y allí había su área de calidad. Éramos certificadores de los proyectos de Interbank. Yo entré allí para ayudar a los colegas a hacer la calidad. Era un analista de algún tiempo, necesitaba una mano, había salido gente. Entré allí y entonces vi una computadora que estaba funcionando sola. Le dije, esa computadora se buggeó. Pero no, me dijeron, no, es un robot que está trabajando. Un robot que está trabajando. ¿Y qué está haciendo? Está generando pedidos para que esos pedidos sean, miles de pedidos sean probados mañana. Ok, dije, acá hay algo interesante. Investigué del tema. Me encontré que en cambio ya habían abierto un área de RPA. Antes de entrar a esa área tenía que demostrar habilidades, instalé el software. Como ya sabía programar, me fue relativamente sencillo aprender el software. Pero lo que no fue sencillo es cambiar el chip, el mindset. Una cosa es hacer un sistema de ventas y otra cosa es hacer un RPA. Las habilidades se pueden extrapolar, pero el objetivo es distinto. Eso lo aprendí ya cuando entré al área RPA de Cambia. Pedí un cambio, me hicieron una evaluación. Una vez que entré a esa área en los 1019 finales, hasta ahora he seguido allí, he cambiado de organización, de empresa, he hecho algunos proyectos propios. Estoy en DMC gracias a Ioni y su equipo, que me evaluaron también, y entré a enseñar a personas de qué va el proyecto RPA. No solamente el software, porque el software, amigos, nos duele a los DTI, va a pasar de moda, ya va a dejar de ser relevante. Lo que no va a dejar de ser relevante va a ser cómo hacer proyectos RPA, van a seguir. Y así fue como llegué por acá, por el RPA. Interesante todo este cambio, donde justamente hay algo que te llama la atención y decides probar. Durante toda esta etapa de desarrollo de RPA, ¿cuáles dirías que son tus principales aprendizajes? ¿Qué proyectos has podido desarrollar y que te hayas sentido súper orgulloso de haber visto el resultado? Si nos puedes contar un poquito sobre eso. Sí, bien, vean, el aprendizaje, todas las personas que nos preciamos de trabajar al menos en un ambiente corporativo y queremos seguir siendo relevantes en el tiempo que estemos en edad de trabajar, tenemos siempre buscando una mejora continua. Entonces, la mejora continua está presente. Las lecciones aprendidas, en mi caso particular, en mi carrera, están alrededor de tener más paciencia. He tenido eventos en mi vida profesional donde no ha habido un desenlace catastrófico, pero sí pudieron haber sido mejor manejados si le agregaba más paciencia. Es un desarrollo personal, una lección aprendida para mí. Más paciencia. Estaba más chiquillo. Empezamos a trabajar. Nos llamaron la atención a todos por algo que no era nuestra culpa y yo me la tomé personal. No tuve la paciencia para entender de qué hacía la vida y no es que me hayan echado el trabajo, pero sí trabajé mal un rato. Entonces, ¿se pudo evitar eso? Sí se pudo evitar eso. Esas son lecciones aprendidas, pero al respecto de los proyectos y los cuales me siento orgulloso. Miren, he trabajado antes de RPEA en el mundo del desarrollo del software, en la industria del software. Allí han habido, por ejemplo en ONP, trabajamos en un proyecto donde todos ganaban, los pensionistas reclamaban dinero, ONP no quería pagar el dinero. ¿Quién se llevaba el dinero, amigos? Los abogados. Los estudios de abogados se llevan el dinero de los pensionistas y del ONP. Mejor de la industria. Llegaron a un santo acuerdo, vamos a entregar un dinero. Nos contrataron para hacer ese análisis. Ahí fue un proyecto de data. Ese análisis para ver cuánto tocaba cada uno. En un año se entregó todo el dinero a los pensionistas. ONP no pagó abogados, los pensionistas no pagaron abogados. Me siento muy orgulloso de ello. Y en RPEA hay proyectos donde... Miren, le va a parecer anecdótico, pero hay gente, créanme, hay gente que son jefes de departamento que dos horas de su día lo pasan haciendo clic. Es verdad, colegas. Y la secretaria... Ya no hay secretarias, amigos. Ya no estamos en los ochentas. Cada uno se encarga de sus cosas. Entonces, clic, 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 enter, enter, enter. Descarga el archivo. Relevar a alguien tan importante como un jefe de área de esa tarea repetitiva es un logro bárbaro. Porque todo el dinero que puede generar esa persona libre de esa tarea repetitiva es algo que lo veo en telco, telecomunicaciones. En certificadores de calidad como SGS. En Arauco, que es una empresa minera. En Natura, Colombia, Natura Argentina, Natura Chile, que es una retail. Allí hay muchos procesos que les ayudan a las señoras que ni siquiera son parte de la empresa de Natura a vender más y mejor. Entonces, eso me da orgullo porque ayudamos a personas a que se liberen de cosas sinceramente que nunca debieron hacer. Ya a 2024 ya debería dar un poco de cringe ver a alguien que esté dando clic, clic, clic. No, estamos en el 90. Ya hay que aceptar que hay proyectos y hay la tecnología para hacerlo. No es algo de otro mundo. Y hablando justamente de este aspecto de tecnología y se parece mucho a la problemática que desde hace tiempo se discute sobre cómo la inteligencia artificial, sobre todo las automatizaciones y están metidas los RPAs ahorran mucho espacio de trabajo de personas y equipos enteros y cómo crees que tanto los RPAs como la inteligencia artificial vayan a tener impacto poco a poco básicamente en la sociedad en esto del cambio del aspecto laboral de algunas personas justamente ya no hay muchos puestos laborales probablemente ya se eliminen se quiten ya no sean tan relevantes como antes como los comentas como los RPAs la inteligencia artificial van a impactar en la sociedad en este aspecto laboral y también cómo nos toca prepararnos miren yo yo lo he estado pensando y analizando ustedes recuerdan por historia seguramente que antes las personal computers no había solamente habían computers grandes gigantes las IBM la tenían quienes empresas muy muy grandes o gobiernos algunas universidades luego aparecieron las personal computers que nos ayudaron a todos a hacer mejor nuestro trabajo eliminaron algunos puestos sí pero crearon muchos otros más ahora con estas herramientas de inteligencia artificial y RPAs va a pasar lo mismo vamos a aprender a usarlos para trabajar más y mejor y las empresas van a aprender a utilizarlos para generar más dinero sinceramente si se van a perder unos puestos de trabajo es algo que tenemos que entenderlo pero cuáles se van a perder los que representan tareas repetitivas hay que centrarnos allí hay que quitarnos de allí si estamos allí estamos a tiempo todavía no llegó la ola no inundó no se inundó todo pero podemos hacerlo sí justamente hay muchos reportes de estudios sobre el impacto de la inteligencia artificial y justamente coincido que aquellos trabajos donde es mucho más susceptible la automatización tienen pues mayor riesgo de ser suprimidos eliminados y nada nos toca prepararnos y utilizar la tecnología las herramientas como los RPA la inteligencia artificial para tener mejores posibilidades laborales o mejores herramientas en todo caso hemos entrado justamente ya a esta última parte de la entrevista para conocerte un poquito más Aldo en tu labor diaria de desarrollo de RPA qué hobbies tienes y has podido pues también desarrollar a la par con la parte profesional yo tengo un programa de radio por internet que se llama Rock Night una radio mexicana allí paso música de los 90 y los 2000 en los años donde más tenía tiempo para escuchar radio y estar al pendiente de las nuevas modas siempre rock es un gusto musical muy marcado rock en español si rock en español o en inglés generalmente más profundamente rock en español y todavía está vigente la radio ahí lo he dejado la radio sigue black radio pero el programa Rock Night está en el momento de reestructuración todavía el próximo año seguramente va a volver nos tienes que avisar para para ahí sintonizarlo que por ejemplo que nos que nos otro tipo de actividades que que también realizas a la par del trabajo bueno está la enseñanza en DMC que es parte importante también de mi labor diaria es casi de mi identidad yo desde que empecé a a trabajar siempre me ha gustado capacitar a las personas siento que en primer lugar aprendo más y en segundo lugar soy más prescindible no busco ser imprescindible siempre he huido de ello porque no te puedes ir de vacaciones es imprescindible no te puedes ir de vacaciones y me gustan las vacaciones está en segundo lugar